Hola, muy buenas mi gente Tengo estos pelos, nada Que venimos a la gueta Vengo con dos ayudantas Que es lo que nos costó llegar aquí, gente Porque para llegar aquí necesito Venir por la carretera Bueno, puedes venir por un monte, pero bueno Quisimos venir por la carretera Porque tantos nos dijeron que por aquí Vamos a encontrar castañas a Magüey Y tuve que venir con mis ayudantes Y una de ellas las tuve que traer a Tais Entonces... Un lío Un lío petantero Así que nada Nos vamos a enseñar a mis ayudantes, gente Vamos a intentar Coger castañas A ver, si no cogemos ninguna Bueno, por lo menos Damos un pase Mirad ¡Geni! 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 Nada, Jenny, no quiero la récord del tema Entonces nada Vamos a dejarla Mirad dónde estamos Estamos ahí, el colegio ¿Veis? Por esa zona de ahí es donde vivimos nosotros Mirad quién tenemos aquí Maya Maya Mira, Maya Maya Mira, saluda a tu gente Maya Chulina Miradla, ella Qué chulina, ella Cariño mío Saluda a tu gente Ay, 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 ay Pues nada Vamos a ver si encontramos Algo de castañita Para poder asarla hoy Aunque sean cuatro Porque hoy Yo día No día Como que se nota que Que va a ser el 13-14 No día Como que te apetece Castañas Así que vamos a ver Yo ahora mismo Me quitaba La camiseta Gente Madre mía Estoy asando lo siguiente Pancema Llevamos el apuro De que subiendo por la carretera Haciendo esquina Hay dos perros Uno debe ser un San Bernardo Y otro debe ser uno de caza Grande Y yo qué veo Que Que quieren sacar la cabeza Ay, mi madre Si me ves correr Es que os estoy mirando A ver si encuentro con la castaña Eh, si me ves correr Madre mía Casi me da Un infarto Pero que va Si sale el negro En los San Bernardo No sé si era un San Bernardo Bueno Hablo estilo así Y vienen por nosotros Yo tengo que dar mi vida por ellos Madre mía Bueno Así que vamos a meternos Lo bueno que aquí no hay gente Mira, aquí atrás vive Hay gente viviendo Pero Estoy en una zona muy tranquila Y quiero espabilar Porque tengo que me oscurezca Eso es el mío que me da Que me oscurezca Por el monte Reguelines Se llama este pueblín Y ahí con sus ovellines Con sus ovellines Ahí Y está muy guapo La verdad que sí Está todo precioso Así que nada Vamos a seguir Con nuestra naturaleza Hay gente Una cosa muy importante Que si eres nuevo por aquí Y te gusta lo que ves Yo soy Pamela Y mi canal es Pamela Maya Tú te suscribes Das a like Abretas la campanilla Compartes y comentas Gente Bueno Vamos a A ver si Cogemos alguna castaña Venga Ahí vamos Preparados Listos Ya Al arranque Es un poco complicado Venir acá A coger castañas Con mis chicas Esto es un mico Maya Y Jenny A colaborar Ya vamos Esto es un trámite Que no lleve Nada de fácil Gente mira Cuanta compañía tenemos Venga chicas Jenny Venga Nosotros vamos a centrarnos A coger Castañas Hola chulín Hola Ay Estoy parando mucho Por Benjamo Ay Si Maya Estoy parando mucho Por Benjamo ¿Te acuerdas de él? Jenny Mira Luné Aquí Mi Jenny No se acuerda Ni que lo ve Bueno Que es serio Es que Que pone el suelo Es que Bueno Corta y cambia Mira donde hay aquí Bambú Esto cuando se pone fuerte Y estaba buscando también Unas cañines de ese Pero gordines Para decorar Ahora ya no En su tiempo Gente Ahí sí que había castañas Jenny Ahí sí que había castañas Gente Pero Jenny Se ponía nerviosa Entonces no No, no, no No Mira donde voy metiéndoles Castañines Esperame Jenny Como se ponía nerviosa No Pues no Que no arranco Contra No les puedo coger Pero ahí sí que había castañas Atar los perros ladrando Ya se ponen nervios Entonces bueno Os voy a enseñar yo Ya el botín que tengo En un momento que cogí ahí Bueno no sé si apareció Ahí está la correa de Maya Pero voy cogiendo Estís aquí De castañas Ya voy triunfando Maya Tú dedícate a coger castañas Bueno ya nos estamos metiendo En el monte Acabamos de De encontrar Un señor Y a quien sabéis a quien estuvo Dejar de la cara A que no sabéis a quien estuvo Pidiendo un autógrafo A Jenny A la chulna bella Que si era un gago O un bodenco Que si era un galgo La chulina bella Pues vaya Maya Tú y yo nada Y le tocó a Jenny La chulina Nada Estamos aquí metiéndonos Aquí ya En puro monte Así que ya Lo otro estaba muy bien Porque estaba asfaltadino Y lo vi esto muy lisino Para coger Y donde estaban las castañas De donde estaba todo el jalio metido Qué calor Os voy a enseñar una cosa Y os voy a contar una historia Por esta zona Por aquí Por esta zona por aquí Que esto Esto Esta zona de aquí Esto como que era una casa Y en esta casa Hubo un incendio Y que vivía Un Me lo mostro Una madre y un hijo Y Al ver el incendio Como que se quemó la casa Y la madre y el hijo Que viven Como en una cueva A mí se hace una cueva Y yo si me intenté entrar Porque la portilla Dicen que es esto Pero Esto me va a creer Me va a creer Esto era la portilla Y una vez estuvo abierta Pero me da mío Entrar Y a salga No sé si era aquí O no Y me da mío Que entre La madre ya murió La madre ya murió Pero Él no Bueno Seguimos Aquí sí que hay castañas Porque mirad Cuántas hay en el suelo Debajo de un castal florido Habienas castañas Venga voy al ataque Gente Bueno vamos a bajar Porque me tengo miedo Resbalar Porque yo peligroso Nada El admirador de Jenny Llevaba una bolsa con castañas Dijo el lleno Ya no las vas a coger Y el tío del medio De unos unos poques Por ahí no Me hay llena Bueno Aquí sí voy a cerrar Cotar un poco Porque está muy Empinoso Mirad Luego llegamos aquí al monte Mirad A ver Esperad si me centro Un poco más Un poco más ¿Veis eso ahí verde? Eso y el lavadero A ver Es que me enfoco bien Perdón Ahí hay gente Perdí el enfocamiento Ahora ¿Veis? Eso y el lavadero Gente Caminar chicas Que os quiero enseñar Algo a la gente Mirad Donde está ahí La cabeza de Jenny Mirad ahí No lo veis bien Me voy a acercar Mirad ¿Os acordáis De lo que os dije? El azafrán Silvestre Que yo ya lo dije Que lo cogí Lo sé qué Ay gente Mirad A ver ¿Cómo queremos marchar De nuestras turias queridas? Si estamos rodeados De naturaleza Si Jenny Venga vamos Ay madre La verdad es que Quieta Quieta Jenny Jenny Que hay alguna castañera Que otra gente La verdad que ya está Bastante escogido Pero hicimos una cosa Va para cuatro castañas Ya no voy a ir A meterme monte monte Porque No sé si esta va a escurecer Y no hay plan Tampoco Jenny ¿Dónde está Maya? Maya por favor Te lo pido Espérame Vamos cariño Ay gente Suele trabajar De esta manera Ay gente Unos gatines Espérame Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, que para aquelarte, como yo digo, el apetito, pues... Estoy mirando aquí una huerta que está muy curiosa y una puesta y me gusta verla. Así que bueno, lo he dicho. Vamos a estar en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Madre, mirad qué atardecer. Solo que os voy a enseñar un poco porque por aquí tapa mucho lo que es la arboleda. Mirad qué paz, gente. Mirad qué paz. A mí no me digáis esto, que... Dios mío, cómo no me va a gustar a mí el otoño. Si es la estación de mi amor. Mirad, mirad qué preciosidad, Dios mío. Y estos senderos, estos senderos son maravillosos, gente. Maravillosos. Llevamos gente de retirada porque ya estás conociendo. O a estar en el monte ya como... Vamos a llevar a Jenny para su casa. Y nosotros nos vamos para la nuestra. Y ahí os enseño el botín que cogimos. Gente amada y hermosa. Mirad la chulina. Mirad. Vamos a llevar a Jenny, Maya. Venga. ¿Tendígenas ya ha dicho algo a la gente? Que hay un plástico, mujer. Yala, venga, yala. Bueno, no voy a quedar gente. Con ese culitín. Mirad. Venga, a llevar a Jenny. Nos tengo que grabar esto, gente. No se aprecia tan bien como lo aprecio yo. Pero madre mía. Ay, madre mía. Esto es una divinidad, gente. ¿Cómo nos vamos a amar esto? Ay, Dios. Ay. Vaya relax. Quieta, quieta. Me encanta. Me encanta. Ay, puro amor. Bueno, gente. Ya lleguemos a casa. Ya me he cambiado de ropa. Hace un calor tremendo. Ya me he tenido que echar un poquito de vasel en aquí. Porque viene con los labios. Bueno, ya viste que nos tenían ayer o desde ayer. No sé cuándo. Bueno, pues sigo con ellos. A ver. El botín no fue muy frondoso. Os lo voy a decir. Aquí va... Y una ya fallida. Aquí va... El botín de hoy y otro un poco de botín del otro día que cogí ahí en el parque. Aquí en el parque de... Donde yo vivo. Así que os lo voy a enseñar. No quiero comentarios. Bueno, algunos sí. Algunos quiero. Y tampoco creáis que son castañas de lujo. Son castañas. Pero bueno. Lo que voy a hacer ahora va a ser tallables. Y les voy a hacer en la freidora del aire. A ver qué tal pinta. Lo que menos me gusta es ya hacer esto. Pero bueno. Vamos a hacer unos poquitines. Con estos poquitines los voy a hacer pues. Me van a ir jugando con tonterías. Y... Es que la gente ya se adelantó a coger castañas. Entonces claro. Tampoco me voy a poner yo a ponerme dos nervios. Yo voy a quitar un poquitín como... Vivir en Asturias. Y no coger castañas. Dice vos una cosa. Porque también estaba enferma. Vale las castañas a siete euros y pico. En los supermercados. Otra. No, si al final no me he comido ninguna. Así que... Así que... Nada. Me voy a poner a pelarles. Y... Me voy a poner a pelarles. Entonces voy a chascar un poquitines castañas. Son las nueve. He hecho inmediato al menos algo. Y a ver si he preparado rápido la cena para encharme. Que lo necesito gente. Venga. Voy a acabar de hacer. Pues mirad. Les poques que cogí. Y estés que no les puedo aprovechar. Que están... Poches. Así que... Yo creo que todavía... Todavía van a estar alguna pocha. Voy a tirar estés. Alguna pocha de esas. Así que nada. Bueno, anda. Seguí para quitarle como yo digo. Un poquitín. Puse un poquitín de papel de plata. Seguí un poquitín para quitarle. Así un poquitín de las ganas más. Dejar encender aquí. Yo les voy a poner a 200. Les voy a poner a 200. Voy a poner 30 minutos. Pero bueno. Ya voy mirando y... Si veo que está bien. Pues nada. Les pago. Música maestro. Mientras se van haciendo. Os lo voy a preparar. No hay muchas algunas que voy a comprar. Que yo solo lo enseñé. Que ya al final no la hice. Y... Y bueno. Voy a hacer hoy. Así que... Voy al hilo, gente. Bueno. Pues mirad. Como quedan las castañas. El programa ya que una estaba sin... Uf. Como que ven. Esta ven sin... Una estaba sin abrir. Y abrí un poquitín la fridora. Y... Menudo estallón. Así que nada. Voy a esperar que me fríen. Jolines. No puedo. Uf. Y voy a probar. A ver cómo están las castañas. Así que nada. Os dejo. Con la castaña. Y mirad que hice bien. Te he hecho salmoneada con setas. Rápido y fácil. Y ahora lo peor del todo. Es ponerme a recoger todo esto. A fregar y a volar. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Quedaría somos uno más. Y... Mirad quién tengo aquí, gente. ¿Qué estás esperando, cariño? ¿Un poco de pescadín para ti también? Bueno, vale. Ahora despídete de la gente, cariño. Vale. Pues nada, gente. Ya veis a María. Estás esperando un poquitín para cenar. Así que como siempre digo. Vais por estar ahí cada uno de vosotros. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y... Un besín y más salamá.